aquí en la Ciudad de México. Susana, ¿qué es lo que está pasando por allá? ¿Qué tal, Víctor? Olivia, muy buenas noches. Así es, estamos en la Cruz Roja Mexicana, en la sede de Polanco, donde los voluntarios siguen ayudando, siguen acomodando víveres, aunque ya cerró, el centro ya no están recibiendo más víveres, se están dedicando a acomodarlos para enviarlos el día de mañana. Y nos hacen un llamado a que la gente no se canse, a que siga ayudando. El día de mañana estarán nuevamente abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche, recibiendo voluntarios en los turnos de 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 de la mañana, perdón, 8 de la mañana, 12 del día y 4 de la tarde. En esos turnos es en los que van enfilando a los voluntarios para que se pongan a organizar las cosas y subirlas a los camiones. Y nos piden muy importante que ya no necesitan agua, ya tienen bastante y tampoco ropa, porque la ropa no tienen cómo guardarla, resguardarla de la humedad y muchas veces se echa a perder. Entonces, nos dieron una lista de los víveres que necesitan para el día de mañana. Nos piden pilas, linternas, palas, pistos, castos, también guantes de carnaza, material de curación. Y en cuanto a comida, nos hablan de frijol, arroz, lentejas, aceite. Sobre todo, de 100 a 500 gramos para que puedan armar diversos paquetes para la gente y repartan estas despensas a los diversos grupos. Entonces, que la gente no se canse que siga asistiendo a estos centros de acopio de la Cruz Roja. Hay este en Polanco, otro en Internomas y otro en Cuemanco, donde la ayuda se va a seguir necesitando a lo largo de estos días e incluso semanas, nos comentaban aquí. Susana, ¿nos puedes repetir los horarios en los que puede llegar la gente ahí? Los voluntarios, los que quieran venir a ayudar a partir de 18 años pero tienen mayores de edad porque también niños dicen que muchas veces vienen acompañando a sus papás pero luego se pueden perder o también están moviendo todos los paquetes y se pueden lastimar. Entonces, mayores de 18 años pueden venir a las 8 de la mañana, a las 12 del día o a las 4 de la tarde y a entregar donativos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Listo, Susy Sáenz, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí y seguiremos al pendiente de tu reporte por allá. Buenas noches. Gracias, buenas noches. También se pueden hacer depósitos.